Bien, nos venimos aquí a Puerto Real, aquí a Cádiz, en Andalucía, en España, en Europa, y recibimos a José María Toledo, que también ha querido estar con nosotros. Aquí os lo dejo. Autor, José María Toledo, Pais, España. Título, Quiero amanecer con alguien. Título, Quiero amanecer con alguien que sea como la luna llena, para amarte y abrazarte, para sentirme bien. Así seguimos juntos desde el día que tú me miraste. Quiero amanecer con alguien que me ame toda la vida y que nunca se arrepienta de haberlo hecho, porque mi amor es puro y sin despecho. Quiero amanecer con alguien que me mire a los ojos sin dejar de sonreír, pues aunque la vida es corta, hay que aprovecharla y olvidar las penas sin sufrir. Quiero amanecer con alguien que su corazón hable por ella, porque el mundo se hizo para vivir amando y que el amor te lumine como a una estrella. Quiero amanecer con alguien que sea como la luna llena. Tú, sólo tú, tentación en las sombras del jardín, luna llena en el salón, paso suave por mi piel, suave vuelo de gorrión, pajarita de papel que quisiera ser halcón. Tú, sólo tú, corazón, rosa, rosa en el mantel, carta blanca en el buzón, beso rojo de carmín, pelo negro de bisón, y al final tú, sólo tú, y al final yo, sólo yo. Todavía no te vayas, no te vayas, todavía eres mía, eres mía. Tú, tú, sólo tú, corazón, tentación, esa nota que le falta a mi canción. Tú, sólo tú, cómo no, miro al aire y eres tú, siempre estás donde estoy yo, persiguiéndome al andar, espiando en mi rincón, abro un libro y estás tú, escondida en un renglón. Todavía no te vayas, no te vayas, todavía eres mía, eres mía. Tú, tú, sólo tú, corazón, tentación, esa nota que le falta a mi canción.